Muy bien, ahora vamos a trabajar con el método create que es un poquito más... hay más trabajo por hacer. Ok, vamos a crear un método, va a ser el tipo void, no va a retornar nada y se va a llamar create. Muy bien, este create va a recibir un invoice. Y este objeto, invoice, contiene la información necesaria para crear nuestra nueva orden. Muy bien, antes de comenzar a hacer las consultas a la base de datos, vamos a examinar un poquito el objeto, la clase de nuevo. Tiene detalle y tiene IVA sub total total. Ok, yo para poder calcular esto, primero debe estar resuelto esto, el detail. Ahora nos vamos al invoice detail. Y me doy cuenta que para calcular el IVA, necesito saber cuánto es el impuesto. Yo comenté que era el 18% en el caso de Perú, ¿no? Entonces necesito hacer estos cálculos. Y en base a esto también necesito calcularlo en base a la cantidad. Es decir, que el total, el subtotal y el IVA están en función al precio por la cantidad. Bueno, voy a crear dentro de mi clase de parámetros, un parámetro adicional. Va a ser una constante del tipo decimal. Y se va a llamar IVA rate. Le diremos que es 0.18. Ya está. Le agrego una M al final para indicarle que es un decimal. Ya está. IVA rate. Entonces mi primer trabajo es preparar el modelo para la creación. Vamos a crear un método que se llame prepaid. Prepare order. Y que va a recibir esta orden, el invoice. Y una vez que recibe el invoice, podemos manipular la información. Entonces lo primero a manipular va a ser el detalle de la orden. ¿Qué me interesa el detalle de la orden? Pues en primera instancia me interesa saber el total. Y el total va a ser la cantidad por el precio unitario. Esta información a mí me gusta calcularlo siempre manualmente. Ahora necesito el subtotal. Y el subtotal es más simple. Lo primero voy a calcular mejor el IVA para que sea más sencillo. El IVA va a ser igual al detail. Total por, llamo a parámetros. Y llamaré a la propiedad IVA rate. Y el subtotal va a ser la diferencia del total menos el IVA. Ya este es el punto y ya tengo calculado la primera parte. Ahora necesito calcular al nivel de la cabecera, al nivel del invoice. Podría hacerlo acá mismo, es una opción. O podría hacerlo mediante link.io. Ya depende de ustedes. Si es mediante link.io sería de esta manera. Model detail. Y le iremos zoom. Agregamos el namespe de link.io. Y simplemente voy a sumar. Carajo. Voy a sumar todos los totales. Y haré lo mismo para las demás propiedades. Ya está. Tengo el total, el IVA y el subtotal. Y hasta ese punto ya tengo ya la primera parte. Que es preparar el modelo. Solamente debo llamar al prepare order. Pasamos el modelo. Y se modificará toda la información. Y mi objeto estará actualizado. Voy a ir creando ya una orden. Voy a comentar esto. Y comenzar a crear una orden que me interesa. Invoice es igual a new invoice. Agrego el namespace de models. Y empiezo con la información que quiero. En este caso solamente me interesa el cliente. El cliente va a ser el primero que encuentre en la base de datos. El que tenga el 1. Y ahora necesito el detail. Pues le iremos. Vamos a agregar el namespace de las listas. De los collection generics. Ahí está. Y ahora sí le iree new. Invoice detail. Y voy a agregarle. El producto 1. La cantidad va a ser 5. Y el precio no me acuerdo. Voy a ver en la base de datos. Ok. El producto 1 es 1.500. Entonces le iremos price. Es igual a 1.500. Las demás propiedades. El subtotal. El libre y el total. Va a ser autocalculado por nuestro código. Vamos a agregar. Otro producto más. Y voy a decir que se compró 15. Va a ser el producto 8. Y el 8 que es. Es un disco sólido. De 500 megabytes. Marca Kingston. ¿Cuánto está? Esto está a 125 dólares. Y hasta este punto ya tengo ya mi objeto preparado. Para creación. Es la única información que necesito realmente. Creo. Sí. Es la única información que necesito. Entonces llamaré. Voy a descomentar esto. A mi invoice service. Y le voy a decir create. Y le voy a pasar el invoice. Y vamos a ver. Cómo va esto. Lo que me interesa en esta primera parte. Es que prepare bien la data. Ok. Pasó por el prepay order. Y veamos. Me voy a detail. Y ahí es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cantidad de 5. El precio es 1500. Lo multiplicó. 5 por 1500 da esto. Ah, perdón. 7500 está bien. El IVA es 1125. Y la diferencia venía. O sea, el subtotal. Vendría a ser 6365. Bueno. Hasta ahí parece que está bien. Para el segundo también está bien. Sí, está bien. De 125 por 8, 1865. Está correcto. Ahora vamos a ver al detalle de la cabecera. Y el total de la orden. Y acá creo que hay un error. No puede ser 9000. Es muy poco. Ah, no. Está bien. Está bien. Está bien. Porque el segundo producto valía 125 nada más. 1875 más 7500. Me debe dar 9.375. Y el IVA... Está correcto. Había un pequeño error bien tonto. Estaba con 15. No sé por qué mi inconsciente pensó en el 15. Es el 18% del impuesto en Perú. Por eso cuando lo hacía con la calculadora no me cuadraba. Ahora sí cuadra, pues. El 18% de 9.375 es 1687. 9.375 por 0.18. Ahí está. Ahora sí cuadra bien. Ya. Ya tenemos la preparación del modelo. Ya está preparado para crear. Ahora solamente hay que comenzar a insertar la data en la base de datos.